Nos da igual el carné que tenga el corrupto. Vamos a defender la corrupción, la lucha contra la corrupción. Nos da igual el carné que tenga el corrupto. Vamos a defender la corrupción, la lucha contra la corrupción de donde venga. Vamos a defender la corrupción. Llevamos en los últimos tiempos una sucesión de acontecimientos y hechos tan increíbles que estamos perdiendo la capacidad de sorprendernos e indignarnos en cuanto a la política nacional. Es como si estuviésemos tomando drogas, ¿no? Y que al tomarlas todos los días, ¿no? La cantidad de droga que tenemos que ingerir, fumarnos o esnifarnos, pues al final es tan insuficiente porque estamos acostumbrados a esa cantidad, a esa descarga dopaminérgica y necesitamos cada vez más, ¿no? Y, sobre todo, los políticos necesitan, cada vez más, necesitan llegar a niveles mucho más elevados, ¿no? Elevar sus registros con el fin de llamar la atención, sorprendernos de alguna manera para que podamos prestarle atención. Esto es lo que nos está pasando con todo lo que estamos viviendo. Y señal de esta, señal de esta tendencia de que los políticos cada vez están buscando retorcer más las cosas con el fin de que puedan sorprendernos de alguna manera, son las últimas declaraciones de Yolanda Díaz. Declaraciones que, la verdad que, en ese intento, entiendo yo que es un intento de llamar la atención y ser visible en un momento histórico en el que Yolanda Díaz prácticamente está a los pies, ¿no?, de los caballos, no cuenta casi nada, debe de buscar la forma de llamar la atención. Pero la forma en la que lo está haciendo, más bien, debe de hacernos dudar acerca de sus capacidades, sus facultades mentales. ¿Por qué? Porque parece que ya haya perdido la capacidad de enlazar discursos y mantener un criterio único con el fin de poder comparar realidades diferentes o similares. Tanto es así que usa vara de medir diferente según que hable de una cosa o de otra dentro del mismo discurso. Está llegando a los niveles de incoherencia que nos deben de hacer preocupar, nos deben de hacer preocupar sobre su salud mental, pero sobre todo acerca de los efectos que puede tener que una clase política llegue a niveles tan degradados de salud mental como para tomar decisiones para todo un país. Si quieres saber más de lo que estoy hablando, venga, vente conmigo que lo vamos a ver. Sí, así es. Aquí vamos a analizar un discurso, una pequeña entrevista de Yolanda Díaz y vas a escuchar algo que vas auténticamente a flipar, porque en el mismo discurso dice una cosa y la contraria y lo único que cambia es la persona de referencia, es decir, la persona a la que se refiere para sostener una idea y abandonarla para sostener la otra contraria cuando cambia el contexto en el que le pone el periodista. Fíjate, esta es la entrevista. Cuando alguien en política tiene que acudir a involucrar a las parejas sentimentales de los políticos es que me parece que no le acompaña la razón. No le acompaña la razón. Sinceramente lo digo. ¿Eso alcanza también a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Díaz Ayuso? La pareja de la señora Díaz Ayuso, hasta donde conocemos, ha cometido presuntos hechos que son muy graves. Presuntos hechos que son muy graves. Y aquí sí quiero ser contundente con la señora Ayuso y con los estándares de exigencia de la señora Ayuso, que, si me permite, gobierna la Comunidad de Madrid como si fuera su piso de lujo. Y la Comunidad de Madrid no es su piso de lujo. Son las escuelas infantiles. Es la falta de pediatras que hay en Madrid. Son barrios que tienen necesidades. No es esto la política. Y, por desgracia, que no me gustaría tener que hablar de esto, la pareja, como si no fuera la pareja, es que me da exactamente igual a los hechos, me remito, presuntamente ha cometido irregularidades gravísimas. Y no es lo mismo lo que estamos viviendo. Ah, en fin, que la pareja nos deben de ser llamadas en causa en los discursos políticos, pero si es Isabel Díaz Ayuso, sí, porque ha cometido irregularidades muy graves. Supuestas, ¿no? Supuestas, claro. ¿Cómo vamos a podernos comer esto, de verdad? Es decir, ¿cómo puede una clase política dirigir un país si cambia de idea dentro del mismo discurso? No digo que cambie de idea de una temporada a otra, porque cambia los acontecimientos, ¿no? Como decía Pedro Sánchez, que aún así da mucha inestabilidad. Pero el problema es que no son capaces de utilizar un criterio con el que poder contemplar la realidad y poderlo aplicar de manera uniforme, ¿no? Y lo curioso dice que cuando alguien recurre a la pareja de los políticos no le acompaña la razón. Pero si no le acompaña la razón a la pobre Yolanda Díaz, por decir lo que dice y decir lo contrario dentro de la misma frase, ¿qué forma más irracional de entender la política en base exclusivamente a los intereses propios? ¿Cómo se puede acostumbrar un país a esto? ¿Qué va a venir después? ¿Qué va a venir? Es decir, una vez que han bajado el nivel a este degrado, ¿qué podemos esperarnos? Es tremendo, ¿no? Es tremendo que todo un país, toda una nación, esté gobernada por una banda de personas irracionales que no son capaces de utilizar un mismo criterio para establecer unas líneas políticas a aplicar para toda la sociedad. Y esto inició con el feminismo. Ha seguido con el eco-friendly, con las políticas verdes. Y ahora con las políticas LGTBI. Se está tratando de generar como una doble-triple estratificación social, bajo la cual incluso los delitos son penados de manera diferente si eres hombre o si eres mujer. Las noticias y el impacto social que pueden tener determinadas conductas pueden tener una percepción diferente en función de que sea español o jovenlandés, como se dice ahora. ¿No? Pues, ¿a dónde vamos a ir con esto? ¿A dónde vamos a ir si iniciamos a segmentar así a la población y no gobernar para todos? Y más si cabe cuando hay regiones, ¿no?, que son supremacistas, ¿no?, y que se consideran que tienen que tener un aparato fiscal diferente respecto a otras regiones, ¿no? En España se está perdiendo el principio de igualdad. Se está perdiendo, o ya se ha perdido, el principio de inocencia hasta la prueba de los hechos, hasta un juicio justo. Y, bueno, esto es el principio del final de una sociedad. Sí, seguimos permitiendo que sea así. ¿Recuperaremos en algún momento la cordura? ¿Se dejarán los españoles las etiquetas, las camisetas, los colores de un partido u otro para definitivamente aclarar de que no va con los partidos todo esto? ¿Que va con gente que lo que quiere es aprovecharse de las instituciones, aprovecharse de unos presupuestos, del dinero de la gente para perseguir sus propios fines? Esta es mi reflexión. ¿Y por qué digo esto? Porque una de dos, escuchando a Yolanda Díaz, podemos extraer solo dos conclusiones. ¿O Yolanda Díaz es una criminal que es capaz de justificarlo todo para perseguir sus propios fines? ¿O Yolanda Díaz tiene algún trastorno de personalidad, algún problema de salud mental que, bueno, habría que averiguar o diagnosticar? ¿Cuál de los dos? Porque no me cabe que haya otra opción. Si es que crees que la hay, pues escríbeme en los comentarios, porque a lo mejor yo me estoy equivocando. Pero yo doy sí el beneficio de la duda y el beneficio de que me estoy equivocando. Los políticos difícilmente lo hacen. Así que, si crees que me estoy equivocando, escríbeme. Escríbeme y dame otras opciones. Me gustaría aprender, puesto que es un canal de psicología, puesto que es un canal donde permitimos, donde yo permito a mi comunidad que pueda expresar su opinión libremente y toda es bienvenida, será bienvenida. Bueno, eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de aprender de ella a través de la psicología. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo.